Y el 8 de marzo es un día para recordar los derechos que nos deben permitir a todos construir una sociedad mejor, que es una sociedad de pares, con nuestras diferencias, pero de pares. Ni mejores ni peores. Cada uno podremos tener nuestras fortalezas y nuestras debilidades, pero es a partir de respetar al otro. Y es por eso que yo quiero valorar el trabajo de la dirección de equidad de género. Porque hace un trabajo silencioso, que obviamente nosotros no tenemos la voluntad de ponerlo muchas veces en valor, no porque no nos parezca importante, sino porque si no, y lo hablábamos con Ángela muchas veces, parece que solamente los temas de mujeres estén asociados a lo que tenemos que seguir discutiendo, que está vinculado con los femicidios, porque se siguen muriendo mujeres víctimas de violencia de los varones. Sino a intentar entender una sociedad que sea integral a partir de respetar al otro. Parece power, parece sencillo, pero no lo hacemos. Entonces hay un laburo fenomenal, tienen las casas de refugio donde se está trabajando y conteniendo, pero queremos ir por más. Queremos seguir poniendo el valor y el rol a la mujer en nuestra sociedad como lo tienen en tantísimos lugares. Y les hablo a quien ha tenido la suerte de que cada vez que fui candidato a intendente, que fui tres veces, las tres veces me acompañaron mujeres que ingresaron al Consejo Liberante. En lo personal, siempre creí en el rol de la mujer en la política. Y hoy el 47% de los funcionarios del municipio son mujeres, me faltan, o nos faltan un poquito para llegar al 50. Y es cierto que las leyes son buenas, pero siempre importa lo que decidamos hacer cada uno de nosotros. Y en ese avanzar de la municipalidad fuimos viendo cosas que eran importantes. Parece una zoncera, pero la recolección de residuos que capaz es el emblema del municipio. Siempre lo hicieron varones. Hoy tenemos un grupo que hace mujeres y la verdad que están muy contentos los vecinos porque trabajan bien. Y lo pueden hacer como tantísimas otras actividades. Pero muchas actividades quedaban escondidas. Y ahí salió una idea que era decir, bueno, en este día, que vamos a recordar, que vamos a seguir planteando los derechos que tenemos que seguir construyendo como sociedad o garantizando como sociedad, que vamos a seguir cuestionando que se mueran mujeres porque como sociedad no hemos madurado. También vayamos a hacer un pasito más adelante que es en poner en valor el trabajo y la capacidad de las mujeres. Y el empleo de mujer tiene varias cuestiones. No solo es un espacio para encontrar mujeres que trabajan, sino que mujeres que trabajan que también van a tener quienes digan que trabaja bien. Porque al fin y al cabo uno está buscando a alguien que les resuelva el problema. O está contratando una mujer o un varón para hacer una tarea. Es un espacio interesante porque hay tareas que muchas veces, yo le digo a ustedes, al que necesita un plomero es plomero, no plomera. Ahora, si están ustedes solo en la casa, ¿con quién se sentirían más seguras o tranquilas para que vaya a hacer el trabajo en la casa? Porque muchas veces son oficios que se brindan dentro del hogar. ¿Y dónde lo encontrábamos? Era muy difícil encontrar porque estaban invisibilizadas. Y en algunos casos porque capaz no había, porque también teníamos una estructura social donde no era para la mujer determinadas tareas. Entonces la idea de la búsqueda es sumar todos los actores que podamos para poder contarle, no solo a las mujeres, sino a mujeres y hombres, de que hay muchísimas mujeres que trabajan y trabajan bien. Y si la mujer que lleva adelante esta tarea tiene alguna dificultad, trabajaremos con quien pueda resolverla. Podrá ser de capacidad, de capacitación, por eso nos vinculamos con la Universidad Popular, por eso vamos a trabajar también con la gente de marketing para que ayude a que haga mejor su trabajo. Y le iremos, capaz, incomodando a cada uno de ustedes que está acá, y a los que no están, para que nos ayuden, para que cada mujer pueda ir construyendo su escalera a partir de los diferentes escalones que todos estemos dispuestos a poner. Por eso agradezco a todos. Y ojalá todos podamos generar esta idea de, si necesito a alguien que haga un trabajo, tiene esta posibilidad, esta oportunidad de ir y contratar a estas mujeres. Yo, puedo decir por experiencia personal, que cada vez que en la gestión tuve que incorporar una mujer para tomar una decisión, para llevar adelante a tarea, gracias a Dios nunca me equivoqué. Bueno, hoy lanzamos el Emplea Mujer, que es una red de trabajo femenina, la primer plataforma digital para la búsqueda laboral y para encontrar a mujeres de diferentes oficios y profesiones. En toda una primera etapa vamos a hacer hincapié en todos los oficios y profesiones más históricamente ocupados por varones, como por ejemplo los oficios vinculados a la construcción civil, la plomería, la electricidad, entre tantos otros. La búsqueda de esta plataforma es, además de que generar una campaña paralelamente de promover, elijamos contratar mujeres, por todo, la cuestión de que las mujeres sabemos que estamos más precarizadas en el ámbito laboral por las brechas de género, por las brechas de oportunidades, por las brechas salariales. Esta campaña va a promover elegir contratar mujeres y en esta plataforma nos vamos a poder encontrar con mujeres peluqueras, con mujeres electricistas, con mujeres plomeras, para poder fortalecer el oficio de esas mujeres en esos ámbitos, pero también paralelamente vamos a desarrollar procesos de capacitación en oficios para las que quieran iniciar o capacitarse, tecnificarse en un oficio. Vamos a fortalecer los procesos de formación para los que ya hayan iniciado algún proceso de formación. Vamos a generar procesos de mentoría para esas mujeres que hicieron procesos de formación, pero que a lo mejor requieren o consideran que necesitan realizar horas prácticas sobre esos oficios, además de realizar todo un proceso de marketing personal con cada una de esas mujeres para una puesta en valor de ese oficio y de esa condición de búsqueda laboral. ¿Van a trabajar con empresas también como funciona ahora la oficina de empleo o solamente van a poner en oferta esta plataforma? Sí, queremos trabajar articuladamente con todas las empresas del medio local, lo venimos haciendo a través de la campaña Espacio Amigo Lugar Seguro, la campaña contra el acoso callejero en la ciudad de Posadas, pero en una primera etapa, como les decía, de la emplea mujer va a buscar llevar adelante una gran campaña de sensibilización donde trabajemos esta cuestión de elegir contratar mujeres, por un lado, y por otro, de que las mujeres que se estén formando en oficio estén en condiciones de brindar esos servicios y estar en condiciones de estar en la plataforma de búsqueda laboral. ¿Tiene algún requisito para que estén en estas plataformas? El requisito es únicamente estar en condiciones de brindar el servicio o el oficio para el que se han preparado, tener las herramientas, digamos, si alguna empresa decide contratarlas, llamarlas, que puedan en ese mismo momento ir y brindar ese servicio, que tenga una buena relación de precio y calidad con un producto que sea efectivo, que sea certero, que sea prolijo, así que ese es el objetivo. ¡Gracias!